¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues resulta que estoy aquí con unos machos que mira si son machos que solo ponen los pies en el agua. Sí, luego los tatuajes, yo soy aquí, Iron Man, Ultraman, Superman, Batman, todo eso lo llevan perfecto, pero luego aquí las patitas. Pasa que aquí, ah bueno, otra cosa, Coastal Challenge, que resulta, 240 kilómetros con caimanes, ahí están, mira, los caimanes que están ahí buceando que diréis, este cabrón nos ha tomado el pelo, Valentín de la jungla, Valentín de los cojones. Bueno, no, resulta que hoy son las últimas horas antes de ir ahí. Y en estas últimas horas nos ha dado por hablar de retos. Y espera que vamos a escuchar aquí. A ver, ¿de dónde vienes tú? Espera, se lo pongo bien. Bueno, pues más o menos recién llegado de Himalaya, vengo de subir un 8.000 este mes de otoño, y ahora pues se me ha ocurrido la genial idea de juntarme con corredores, porque no sé qué coño hago aquí con corredores. Yo soy montañero, alpinista, esquiador, no soy corredor, estoy corredor de putos locos corredores. O sea, que espero que este me cuide. El piravo este es el que se tiene que ocupar de mí. Bueno, son armarios empotrados, el mide dos metros de alto y metro y medio de ancho que dice... Bueno, pero espera, antes he escuchado que decías que tenías por ahí un reto en la cabeza. Sí, voy a ver si salimos de aquí vivos, que saldremos vivos, voy a ver si digo aquí a los compañeros, entre ellos te incluyo a ti, y nos cruzamos el Atlántico Arremo. El otro día lo vi, el otro día vi una carrera que anunciaron en el telediario que hace un par de meses que todos los años un grupo de iluminados en unas embarcaciones especiales se cruzan en grupos de cuatro el Atlántico Arremo, autosuficiencia total, unos dos meses de travesía. Venga, ya tengo dos retos, ¿eh? Himalaya, Atlántico Arremo. A ver... Hombre, va en ti. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? Compañero de habitación. Que dice... Ah, por cierto, este tío ronca, la madre que lo parió como ronca. Luego él dice que soy yo, pero... El tío ronca es él. Bueno. Bueno, uno de los retos que hemos comentado aquí con el de esto, que es un ataque de locura del grupo, es ir a hacer la integral de Sierra Nevada, que se trata de hacer en dos, tres días los 14... Unos 14, ¿eh? 14, tres miles para aclimatarnos para una cosa que habíamos hablado para aquí un año. Esto antes de desayunar, ¿no? Esto es una ataque de locura que hemos tenido ahora y que, bueno, habrá que modelarlo un poco. ¿Y para dentro de un año, lo de enero de 2015, qué hemos pensado? Bueno, esto yo lo tengo mejor, porque es que yo, claro, yo en casa no habéis hablado de ninguna cosa de estas. Y luego, ¿sabes? Es mejor poco a poco. Digamos que los tres miles y luego hablamos de tu reto de 2015. Vale, vale. Bueno, no, del mío no, si es que yo me apunto a todos. Bueno, mi reto principal es superar esta noche los ronquidos que vas a dar, ¿eh? Y a ver, espera, que aquí quedaba otra cosa que aún no hemos nadado y aquí toca nada. Pues yo, después de hacer lo que han dicho todos, el año que viene, el taranado contigo. Se me está girando trabajo, ¿eh? Se me está girando faena. Que después de lo que me contó ayer, si os digo lo que ha hecho, bueno, lo sabréis todos, es como el elegido. Es un súper dotado de estas cosas. Bueno, pues nada, cruzar, los 15 tres miles. Entonces, Himalaya, Atlántico ahí con Arremo. ¿Y cuál era la otra que habíamos dicho para enero de 2015? Hombre, darnos una vueltecita por Aconcagua, ¿no? Por Argentina, por ahí. Buenas montañas, buenos cerros, buena comida. ¿Altura y cuántos días, más o menos? Venga, altura, podemos estar entre 15 y 20 días. Hola, ¿qué? Hombre, podemos acelerar el tema, pero sí, más o menos 15 y 20 días podemos subir. Pues venga, hecho. Vamos para allá, ¿no? Ya tenemos retos para el 2015. Ah, por cierto, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, casi que os voy a decir que, si acaso, tenéis mi mail, idme escribiendo y ya iremos quedando, ¿eh? ¿Por qué?